Sí Estoy en medio de un triángulo Sin solución, ni siquiera justificación Me enamoré cuando la vi por primera vez Sabiéndola, un imposible También en medio del triángulo Que ya quedó, porque igual que yo se enamoró Y me entregó su corazón y nunca pensó Que perteneciendo a otro, con estos ojos en gris Eso haría de nosotros, pa' ver de convertir nuestro querer En un triángulo, triángulo, triángulo Nuestro querer Y me Amigo Ah, hey También en medio del triángulo Ella quedó, porque igual que yo se enamoró Y me entregó su corazón y nunca pensó Que perteneciendo a otro, con estos ojos en gris Eso haría de nosotros, pa' ver de convertir nuestro querer En un triángulo, triángulo, triángulo Nuestro querer Y me entregó su corazón y nunca pensó 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 Y me entregó su corazón y nunca pensó